Ayer la vi por la calle Vieras que el frío se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Le dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiará mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita enchiada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y entre mis rieleros Bárbaros Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita enchiada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ayer la vi por la calle Porque te alejes Para olvidarme No lograrás Tu negra intención Porque tú llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Son falsedades O son caprichos O es un orgullo Lo que hay en ti Tú me haces menos Y eso me duele Me duele Me duele el alma Y me hace sufrir No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas menos No me hagas menos Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Y no es mentira Y no es mentira Compadre Que se le gana Lo que yo No me hagas menos No te me vayas No te me vayas No me desprecies No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón No encontrarás amor Igual Como el que dejas Hoy así A nadie más Podrás amar Oh no Porque tu amor Se queda aquí No encontraré Otra mujer Que a mí me quieras Como tú A nadie más Podrás querer Oh no Pues tú te llevas Mi amor Todo mi amor Dí, 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 ¿por qué? Nos dijimos Adiós Tú me dijiste Adiós A mí Yo te dije Adiós Que el reto No es así Así es Así es Así es Condenada Hombre ¿Por qué tendría Que pasar Hombre? Dí, dí ¿Por qué? Nos dijimos Adiós Tú me dijiste Adiós A mí Y yo te dije Adiós Queriéndonos Así Dí, dí ¿Por qué? Nos dijimos Adiós Tú me dijiste Adiós A mí Y yo te dije Adiós Queriéndonos Así Oh no Yo te dije Adiós Queriéndonos Así Oh no Yo te dije Adiós Queriéndonos Así Oh no Yo te dije Adiós Queriéndonos Así Que te quise mucho No podrás Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaba Me hiciste llorar Me hiciste llorar Solo sufrimiento Diste a mi vida Ese cruel despecho Pero no lo he de borrar Y aún después de todo Yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado me fui a caer Solo sufrimiento disteza a mi vida Ese cruel despecho no lo he de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado me fui a caer 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 No me interesa si no me quieres Sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quedes yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Aunque te quiera y que el mundo vuelve Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Aunque te quiera y que el mundo vuelve Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Que no necesito que yo te deje Con el alma en pedazos me resigno a perderte Con el alma marchita ya mi vida cambió No te importa que llore y sufra todos los días No te importe que llore y no te importe mi amor No te importe que llore y no te deje No le digas a nadie que lloramos los dos No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los días Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos los dos Échale mi dinero Qué bárbaro Ya me voy de tu lado Para siempre en la vida Ya me voy fracasado Arrastrando el dolor Quise hacer de tu vida Una eterna ilusión Pero tú no quisiste Y escogiste lo peor No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los días Que no sepa la gente De un amor fracasado Quiero sepa la gente De que lloramos los dos Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mí Y escogiste lo peor A ver compadre Espérenme tantito A ver muchachos Eso Vamos a ver Ahí va Ando borracho de celos y sentimientos Y escogiste lo peor Porque ayer tarde estaba Mi chata enojada Quién era aquel hombre Que ayer te tenía abrazada Pero ay qué caray Ay qué traidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa Sírvame otra copa Señorita martinera Pero ay qué caray Ay qué traidora mujer Y no que no salía compadre Claro que sí Sabe compadre Échale mi dinero Qué bárbaro Pues qué no Claro que sí Pues qué no Claro que sí A mí qué me importa Que en tu casa Que en tu casa no me quieras A nadie le importa Si yo ando en la borrachera Sírvame otra copa Sírvame otra copa Señorita martinera Sírvame otra copa Sírvame otra copa Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa Señorita martinera Pero ay qué caray Ay qué traidora mujer No, no pienses que voy a morir Puedes marcharte si al final No queda nada No, no sientas lástima por mí Aunque me vean a aflojar En la mirada De nada sirve que te quedes Si ya no me amas Yo no merezco compasión Ni tu vivir encadenada Voy a llorar Voy a llorar Voy a sufrir Pero al final Voy a dejarte de extrañar Un día Voy a llorar Voy a sufrir Y en mi pesar Voy a dejarte continuar Tu vida Yo sé que alguna vez Te acordarás de mí Pues nunca encontrarás Amor como el Que yo te di Sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Yéchele mis violeros! ¡Qué bárbaros! ¡O es que no! ¡Claro que sí! ¡Oiga! 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 Si te pidiera que te quedes Sabiendo que ya no me quieres Sería egoísta No, no me pregunte nunca más Lo que yo haría en tu lugar Pues no es lo mismo De nada sirve que te quedes Si ya no me amas Yo no merezco compasión Y tu vivir encadenada ¡Oh, no! Voy a llorar Voy a sufrir Pero al final Voy a dejarte de extrañar Un día Voy a llorar Voy a sufrir Y en mi pesar Voy a dejarte continuar Tu vida Yo sé que alguna vez Te acordarás de mí Pues nunca encontrarás Amor como él Que yo te di Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordé a mí Me había muerto Te acordé a mí Te apenas la sinudor Te acordarás de mí Y molta ہیں Me perdió Estoy sufriendo con dolor profundo, porque mi vida ya cambió su rumbo. Qué suerte perra la que tiene el pobre, que luego saca a relucir el cobre. Estoy hundido en un letargo amargo, quiero borrarla de mi mente loca. Por más que lucho para no mirarla, más la recuerdo por su hermosa boca. Cómo he sufrido por amarla tanto, cómo he llorado por pensar en ella. Toca el dienero, es una que me duela. De cantinero, de cantinero, sirvo otra botella. Voy a despedirme con mucha tristeza, voy a emborracharme por mi decepción. Y si acordás del tiempo, algún día regresa, no le diga a nadie que morí de amor. Estoy hundido en un letargo amargo, quiero borrarla de mi mente loca. Por más que lucho para no mirarla, más la recuerdo por su hermosa boca. Cómo he sufrido por amarla tanto, cómo he llorado por pensar en ella. Toca el dienero, es una que me duela. De cantinero, de cantinero, sirvo otra botella. De cantinero, de cantinero, sirvo otra botella. De cantinero, de cantinero, sirvo otra botella. Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Pa' que se pueda pasear Lejos, muy lejos Donde no pueda estar más Pero el orgullo es que yo no le dé rogar Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Esos amores que nunca han sido Sincero sufre la delicia Y la triste soledad Le di un pasaporte Pa' que se pueda pasear Allá por el norte Por allá se me queda Ojalá encuentres alguien que te sepa amar Para que no vuelva Otra vez a molestar Dicen que los hombres Lloran cuando un amor se va Y el olvido nos toca Dicen que no pasa nada Que volverá a empezar Que el jardín tiene mil cosas Pero yo siento más de una lágrima Tocando mis ojos Tocando mis ojos Quebrando mi alma Y mi voz A punto de llorar A punto de caer En el abismo Sintiendo el abandono Como un niño En esta noche Que no estás Aquí conmigo Estoy a punto de llorar A punto de llorar A punto de llorar Dicen que el amor Nadie muere Que el tiempo puede más Que la herida Que duele Pero nada Nada va a convencerme Mi dolor es más fuerte Y se ha ido mi suerte Pero yo Siento más de una lágrima Tocando mis ojos Quebrando mi alma Y mi voz A punto de llorar A punto de caer En el abismo Sintiendo el abandono Como un niño En esta noche Que no estás Aquí conmigo Estoy a punto de llorar A punto de llorar Por ti En esta noche Sintiendo el abandono ¿Quieres? ¡Suscríbete al canal! Si yo sabía que no era bueno, cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que enciende entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo o una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos. ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que ciega la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que enciende entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo o una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos. ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que ciega la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fue a hacer tan mía esta pasión que mata, que dusta o una roca? ¿Cómo fue a hacer tan mía esta pasión que mata, que te rueja como mujer, cual patee y recuerda! ¡Peka, te Cambridge application a podcast! ¿Cómo fue a la Scorpio,oti armadillo que mata, que tiene ta pareja, que triste que tiene insulta o una flor? ¿Datónde la habitación que mata, que tiene ni un vie שנza que mata, que tiene tu amor? ¿Cómo fui a abusar, o una belleza Abra deadly de ti? ¿Cómo fue a hacer y aliment Ir en tiempo que pada de sal... Aplaco del aspecto que no era uno? Era un vie Por otro año que regresaba. Un cuarto vacío, botellas tiradas, un hombre que llora con toda su alma. Ese es mi destino, es mi merecido, por haber herido a quien más me amaba. Una mujer buena, que luchó conmigo, que estuvo conmigo en las buenas y malas. La dejé llorando, por irme contigo, sin saber que eras una aventurera, que jugó conmigo. Capricho maldito, locura de un rato. Por ella he perdido, a lo más bonito, que Dios me había dado. Capricho maldito, pasión pasajera. Me tienes perdido, llorando a mis hijos y a mi compañera. Capricho maldito. Y échale mis vialeros, qué bárbaros. Los que no, claro que sí. Capricho maldito, locura de un rato. Capricho maldito, locura de un rato. Capricho maldito, que Dios me había dado. Capricho maldito, que Dios me había dado. Capricho maldito, pasión pasajera. Capricho maldito, acto social y lo mile dándole. Capricho maldito, solos…" Capricho maldito, desde rock. Capricho maldito,uschkaampano pasajera. Capricho maldito, saturation y Food Express. Capricho maldito,emie. Capricho maldito, Tortчитo maldito y tal. Capricho maldito, campeano et Metro. Capricho maldito, lentamente clasera. Capricho maldito, cant structurno por marca. Como piedra en un pozo he caído Por desgracia caí boca abajo Tal parece que ya me ha gustado Y al contrario me voy más pa' abajo Aunque el agua me llegue hasta el cuello No me salgo y me caes y me rajo Soy la piedra y tú eres el pozo Y me acuerdo que lo dije un día Y lo dije con mucho alboroto Que desagua yo no bebería Cae más pronto un hablador que un cojo Pero a mí me gustó la caída Como un juego empecé yo contigo Pa' seguirte nomás el relajo Pero me he encariñado a la buena Nada más por tus besos y abrazos Hoy por nada del mundo te dejo Porque soy muy feliz en tus brazos Poco a poco me fui enamorando Y confieso que yo no quería Tus caricias me fueron gustando Y habrá gozo cuando te agonía Tanto tiempo que estuvo pasando Sin saber lo que yo me perdía Ya probé de tu boca las mieles Y el calor que tu cuerpo me ha dado Y el calor que tu cuerpo me ha dado Reconozco que yo no quería Mucho menos tenerte a mi lado Cae más pronto un hablador que un cojo Es un dicho que está comprobado Decían que cargaba el diablo Mentiras no cargaba nada Lo que carga en la cintura Es una pistola escuadra Y Juan Marta era guerrido Seguido por el gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precios Quince mil pesos valía En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Chihuahua Policías y federales Su pobre madre lloraba Lloraba y se lo decía Si dieran libre a mi hijo Diez mil pesos no estaría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada De llegando aquel cerrito Y yo me río De la acordada Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Ahí les mandaré una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta El mero mero El número uno El maquinista Ese soy yo Nomás pregunte el día Ese muchacho A por el bienes Quien lo enseñó Ahora me sale Que es un maestro Y que no sabe Quien es papá Papá si tiene Él lo conoce Lo que no tiene Es dignidad Ahora mi máquina Está adiciosa Y sin problemas Puede avanzar Su mala imagen No la dejaba Y al fin la tuve Que liquidar Ya es la vera verdad Compadre Es que no Claro que sí Cuando él andaba De garrotero Mero adelante Él quería andar No tenía imagen De las palancas La tiraba De capital Ahora está vista La nueva vida De la cuadriña No hay que dudar Hoy los muchachos Por donde cruzan La número uno Ha de triunfar Ahora las puertas Están abiertas A donde vamos De par en par Esta es la máquina Número uno La vera máquina La vida musical Y si quisiera Alguna prueba Con mucho gusto Se la ha de dar Si no he perdido Ni una batalla También la guerra La he de ganar La vida musical Daddy finger Daddy finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Daddy finger Daddy finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Daddy finger Daddy finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Mommy finger Mommy finger Where are you? Here I am Here I am How do you do? Brother Finger, Brother Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister Finger, Sister Finger